Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Qué es la vida? ¿Cielo e infierno existe? ¿El anticristo 666? ¿El fin del mundo se acerca? ¿Jesús viene otra vez? ¿Señales antes del fin? ¿Dios existe? ¿Mito o realidad? Es tiempo de respuestas. Es tiempo de la verdad. Con el pastor y conferencista Pablo Víctor Co. Tiempo de la verdad. Teléfono 3462-590512. E-mail tiempodelaverdad21 arroba gmail.com. Días de reuniones. Domingos, 17.30 horas, en Saavedra 2045. Venado Tuerto. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y una alegría poder estar nuevamente con ustedes, siempre tratando de establecer la verdad que muchas veces no se cuentan y las mentiras que muchas veces se dicen tanto. Hoy quiero hablar de un tema bien importante, que es la Biblia, la Palabra de Dios. Si es cierta, si es verdad, si es escrito de los hombres, si son filosofías humanas o si es verdaderamente la Biblia, la Palabra de Dios. ¿Por qué digo si es tan importante? Porque si verdaderamente la Biblia es la Palabra de Dios, son los argumentos que Dios tiene para nuestras vidas, son los consejos prudentes, son los pensamientos que salieron del corazón de Dios, es para mejorar la calidad de vida del ser humano. Dios desde un principio ha tratado de manifestarse y darse conocer a la gente, a la humanidad, a su creación, a través de la naturaleza, a través de los profetas, de los patriarcas, a través de los reyes, a través de la historia. Y luego cuando vino el Señor Jesucristo aquí a la tierra, a través del Señor Jesús, dejando sus hechos y todo su ministerio desplazado sobre esta tierra. Una vez que Jesucristo ascendió a los cielos, dejó su Espíritu Santo y dejó la Palabra de Dios. Tan importante para que las personas puedan entender que Dios creó el mundo, creó todas las cosas y lo creó al hombre y a la mujer, pero no los abandonó en este mundo a que cada uno hiciera lo que bien le pareciera. Sino que Dios lo creó con un propósito para que el hombre y la mujer puedan vivir felices sobre esta tierra. Entonces, Dios puso sobre un papel, que es la Biblia, la Palabra de Dios, sus consejos prudentes, como si fuera un manual de un auto. Usted vio que cuando usted compra un auto le dan un manual, para que cuando ese auto tenga algún problema, tenga alguna falla, usted se fije el manual y en ese manual se pueda resolver los problemas y los inconvenientes que pueda tener. Si una persona tiene que construir un mueble, seguramente que va a ir un mueblero. Si a usted se le rompe el auto, seguramente va a ir un mecánico. ¿Por qué va eligiendo? Porque son las personas idóneas. Cuando un ser humano, creado por Dios, tiene problemas y necesidades, obviamente tendría que consultar a Dios. Y muchas veces los hombres y las mujeres de estos tiempos, y de muchos tiempos, no han consultado la Palabra de Dios. Usted sabe que cuando Dios creó su pueblo, Israel, dice que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y muchas veces nos encontramos con sociedades, con matrimonios, con familias que viven mal, porque nadie quizás le dijo la verdad de la vida. Y la verdad de la vida es vivir tomado de la mano de Dios. Para que los hombres, para que las mujeres, para que los jóvenes, para que los adolescentes, para que la familia, los hogares, los pueblos, las sociedades tengan un mejor vivir, una mejor calidad de vida. Necesitamos tener un paradigma, tener un ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo, qué mejor paradigma, qué mejor a quién seguir que al Dios de los cielos, creador de los cielos y la tierra, y ese Dios que nos creó a nosotros a su imagen y semejanza? Usted sabe que la mayoría de las personas siempre se ha preguntado quiénes somos, de dónde venimos, y si hay vida después de la muerte, ¿hacia dónde vamos? Un poco se hacen estas clásicas preguntas y, bueno, hay un montón de respuestas. Se han escrito muchos libros, libros filosóficos, libros literarios, libros religiosos, libros sagrados, como, por ejemplo, el Corán del Islam, doctrina y convenio y la perla de gran precio de los mormones, el Ramayana del hinduismo, el Tipitaka del budismo, libros de Confucio, y también la Biblia, que es la palabra de Dios, un libro sagrado. Ahora bien, si nosotros consultamos o hiciéramos una encuesta con la gente, la gente diría, y creemos que cada uno tiene su verdad. Sería una verdad relativa. Y usted sabe que las verdades relativas no existen. Existen como verdad una verdad absoluta. La verdad es absoluta, no es relativa. Es como si usted me dijera, hay una mujer un poquito embarazada. No, no, o está embarazada o no está embarazada. Pues la verdad es lo mismo. No hay verdades relativas, hay verdades absolutas. Y la Biblia, la palabra de Dios, hace la diferencia con los demás libros sagrados porque la Biblia es una verdad absoluta. Y por esto está Charlie, por esto esta conferencia, porque quiero demostrarle con argumentos contundentes, con argumentos firmes, con principios verdaderos, que la Biblia es la verdad de Dios y que la Biblia es la palabra de Dios que Dios ha implementado para que se escriba sobre un papel para que el hombre tenga el manual de la vida, el mapa de la vida, lo pasado, lo presente y lo futuro. Y que el hombre pueda formalizar y edificar una familia sobre verdades y principios cristianos, verdaderos, contundentes, sobre la roca que es Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos un ideal, tenemos alguien a quien seguir, tenemos más seguridad para nuestras vidas. No caminamos por caminar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la gran parte de la sociedad está perdida, se ha extraviado del camino que nos lleva a Dios, que es Jesús. Y muchas veces confunden a Jesús o Dios con religión. Y no es así. El encontrarse con Jesús, el encontrarse con Dios, el empezar a tener una relación y una comunión con la Biblia, que es la palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios, que son los consejos prudentes de Dios, es tener una mejor calidad de vida. Mire, queremos a continuación hacer conocer argumentos bien contundentes de lo que es la Biblia, la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista geográfico, histórico, psicológico, moral, antropológico, genético. Vamos a tocar muchos puntos para que usted se dé cuenta de la verdad que queremos entre todos descubrir en este día. Porque muchas veces hemos escuchado que la Biblia, que la religión, pero como este es el programa que dice que queremos establecer las verdades, que muchas veces no nos contaron, o muchas veces no las descubrimos, queremos que haya llegado el tiempo de la verdad. Y queremos también, como hicimos con el Nuevo Orden Mundial, hacerle conocer a la gente la verdad que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, queremos que la gente también entienda la verdad de Dios. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que el hombre y la mujer se merecen la mejor calidad de vida. Y la única forma es tener contacto con Dios. Si bien la Biblia está vista como un libro religioso, no es un libro religioso. Yo lo he repetido varias veces, porque me parece buenísimo que usted lo pueda entender. La Biblia son los consejos prudentes de Dios. Quiero comenzar con la historia y el origen de la Biblia, la palabra de Dios. Son 66 libros en un solo libro. Por eso la palabra Biblia, que viene de la palabra Biblos, que en griego quiere decir biblioteca, es un libro, se puede decir en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Con un tema principal y fundamental, que es la redención del hombre. Es lo que Cristo vino a hacer a la Cruz del Calvario, a redimirnos, a comprarnos, a pagar el precio por nuestros pecados y por nuestras desobediencias. Tiene un solo autor, que es el Espíritu Santo, pero tiene más de 40 escritores, con 1189 capítulos y 3173 versículos. Es una palabra escrita sobre un papel e inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La palabra inspiración quiere decir soplar dentro de. Usted sabe que, por ejemplo, acá en Timoteo capítulo 3, 16, dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que desea Dios de cada hombre y de cada mujer. Que podamos alcanzar los consejos de Dios para vivir mejor y tener una vida digna de ser vivida. Esta Biblia fue escrita por más de 1.500 años, se tardó en constituirla y establecerla, y fue escrita por reyes, por profetas, por doctores, por apóstoles, escribiendo a todos inspirados por Dios, sin conocerse entre ellos. Esto es lo sobrenatural. Usted sabe que si que se escribió en un término de 1.500 años, es difícil que se pudiesen haberse conocido. Pero lo más contundente es que escribieron todos bajo una misma línea de mensajes de una misma verdad, con una armonía absoluta, como bien como que alguien les estaba hablando para que ellos escribieran. Esa es la inspiración. Dios sopló palabra de vida a través del Espíritu Santo y la gente común, elegida por Dios, escribía la palabra lo que debía de acontecer. La Biblia es contundente, es veraz. Jesucristo dijo ayer en Mateo 4.4, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que le salga de la boca. de Dios. Fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo y el Nuevo Testamento en el idioma griego, puesto que en el tiempo en que Jesucristo estuvo aquí sobre la tierra, se había establecido como el idioma, el idioma griego, el idioma que más se hablaba en esos tiempos. Y luego fue, de alguna manera, traducida en latín también y a más de 2.000 idiomas y todos los dialectos. Es el libro más antiguo que existe, escrito por primera vez así en la imprenta de Gutenberg. Además, es el libro más vendido, es el libro que tiene más argumentos y que tiene más originales más que todos los demás libros que he nombrado sagrados. Es el libro más relevante que existe porque la palabra de Dios tiene verdades contundentes y eternas, no son reglas que aparecen por un tiempo y tienen buena función por un tiempo. La Biblia son principios eternos, principios de vidas, argumentos valederos y eternos. Fue un libro prohibido, fue un libro quemado, fue un libro vituperado, pero siempre permaneció y va a permanecer siempre porque la Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, la palabra contundente de Dios. Es el único libro que tiene el poder que cuando uno lo lee y lo cree, tiene el poder de transformar vidas, de transformar corazones. Es un libro que puede arrancar vicios, sanar cuerpo, libertar mentes, unir matrimonios, bendecir vida, prosperar hogares, bendecir familias. ¿Por qué tiene este poder este libro? Porque es la palabra de Dios, porque la palabra es espíritu y la palabra es vida. Es el único libro profético que profetiza el nacimiento virginal de su fundador que es Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Es un libro único. Todo el Antiguo Testamento profetiza y es sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. La Biblia se levanta como el manual de la vida, se levanta como el libro que todo hombre y que toda mujer debería tener en su casa para leerlo y para obedecerlo. A veces la gente no sabe a quién consultar para mejorar su calidad de vida. Por eso hay tantos matrimonios separados, por eso hay tanta violencia en la sociedad, por eso el mundo camina y no sabe para dónde cabina, en una incertidumbre total, en un temor total, porque nadie a la gente le enseñó a vivir. A ningún matrimonio le han enseñado a hacer matrimonio, a ningún joven le enseñan a ser joven. Cada uno hace lo que bien le parece, cada uno agarra por su propio camino. Por eso tanta maldad, por eso tanta incertidumbre, por eso tantas peleas, pleitos, contiendas, disensiones entre la gente, porque no han elegido un paradigma, un ejemplo a seguir, en este caso sería la Biblia que es la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, al escucharla y leerla, activa la fe. Usted sabe que, porque usted se preguntaría ¿y cómo hago para alcanzar fe? Dice así en el capítulo, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, que Dios ha puesto una medida de fe en cada corazón. Cuando usted escucha la palabra de Dios, se le activa la fe. Romanos 10, 17, dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es tan necesario que se lea la palabra de Dios, para que se active esa medida de fe que Dios ha puesto en usted, en su corazón. Porque cuando a usted se le activa la fe, usted está capacitado legalmente para alcanzar las promesas que Dios hace. Sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo hago para obtener la fe? Escucho la palabra de Dios, oigo la palabra de Dios, leo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me activa la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña cómo surgió el primer hombre, cómo se crearon todas las cosas. Todas las cosas nos enseña que ocurrieron sobre la vida pasado, presente y futuro lo dice la Biblia, la palabra de Dios, es contundente. Todo lo que se ha profetizado, lo que ya ocurrió y todo lo que va a ocurrir está imparnado de una contundencia veraz sin dejar ninguna duda, con una velocidad demostrada increíblemente y sobrenaturalmente. La palabra de Dios lo libra al joven en los días malos, allí en el Salmo 119, donde dice con qué limpiará el joven su camino, si no es con la palabra del Señor. En Isaías 53, 5, dice la Escritura que por su llaga somos nosotros curados, usted puede alcanzar sanidad para su cuerpo a través de creerle a la palabra de Dios, conforme a su fe le será hecho. ¿Y por qué la Biblia o por qué si yo creo Dios me puede sanar? Porque Dios no ha perdido el poder, porque así como Jesucristo fue haciendo bienes, prodigios, señales y maravillas, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, restaurando a los hogares, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Solo se tiene que activar su fe para que usted pueda recibir un milagro. Dios puede cambiar tu corazón, puede cambiar tu mente, puede cambiar tu carácter, puede cambiar tu manera de ser, puede sanar tu cuerpo, puede libertar tu mente, puede arrancarte quizás un odio, un rencor, los malos pasados que mucha gente tiene y no se puede liberar de su pasado. Quizás te han herido, quizás te han vejado, quizás te han abusado de tu vida y tú no puedes perdonar. Dios puede sanar las heridas que hay en tu cuerpo físico y en tu cuerpo espiritual. Es decir, ese trauma que quizás puedas tener en tu alma. Dios tiene el poder y el amor suficiente para hacer un milagro en tu vida, para intervenir en tu hogar, en tu familia. Lo que tú crees es imposible, para Dios es posible. Pero Dios anda buscando corazones que le creen a su palabra. Por eso hay mucha gente que cambia sus vidas, que le dan lugar para que Dios restaure sus corazones. Se animan a creer que Dios vive, que existe y que es real. Y que Dios es un Dios que oye, un Dios que ve y un Dios que responde a la oración del justo. Todos los creadores y fundadores de las religiones tienen sus libros sagrados. Todos murieron. El nuestro también murió. Jesucristo también murió en la cruz. ¿Cuál es la diferencia? Los otros van a visitar, las otras personas de los libros sagrados van a visitar a sus líderes, a sus tumbas. Sin embargo, el nuestro, el Señor Jesucristo, dice que el tercer día resucitó dentro de los muertos y Él vive para siempre. Por eso dice así en San Juan 11.25 Yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, dice la Escritura. Una vez más digo que la Biblia es la palabra de Dios. Son los consejos que Dios quiere que tú aprendas para poder vivir mejor. Dios tiene un propósito, tiene un plan, tiene un proceso para con tu vida. Dios te anda buscando y tratando de que tú tengas una relación con Él. para llevarte por el mejor camino. Usted sabe que dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su fin es camino de muerte. Por eso la gente vive mal. Yo te animo en este día que tú te puedas acercar a tener una Biblia, a leer la palabra de Dios, a tener una comunión con Dios. Usted sabe que la Biblia es el libro que permanece para siempre. Todo puede cambiar. Dice que la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, en los consejos de Dios. Usted sabe que cuando el hombre precó, dice así en Romanos capítulo 5 verso 12, que por un hombre entró el pecado al mundo y con el pecado a la muerte. y de ese momento cuando entró el pecado dentro de la sociedad, cuando pecó el hombre por primera vez, dice que entró con el pecado la ley de la entropía, es decir, la segunda ley de la termodinámica, donde todo se sujetó al deterioro. Por eso los hierros se corrompen, por eso las chapas se oxidan, por eso las plantas se envejecen, por eso nosotros los hombres, los seres humanos, nos envejecemos y nos morimos, por eso se desgasta, todavía hay un desgaste natural, por la causa del pecado que entró al mundo, pero la palabra de Dios no se desgasta, sino que permanece para siempre. El canon bíblico, hablando siempre de la Biblia, se formó en el primer siglo, una vez que murieron los apóstoles y los profetas, se cerró el canon bíblico y finalizó dando por fin la revelación de Dios a la gente. Después aparecieron otros escritos, pero no con la armonía necesaria ni tampoco con contradicciones, entonces se llaman libros apócrifos, son libros que no fueron escritos, no fueron puestos dentro de la Biblia porque no eran libros inspirados por Dios. Ya venimos en un segundo. Tiempo de la Verdad Toda inquietud que formule los temas tratados realice su pregunta tomando contacto con nuestra producción a través de Facebook Pablo Víctor Cosevallos Tiempo de la Verdad Teléfono 3462 590512 E-mail Tiempo Tiempo de la Verdad 21 arroba gmail.com Días de reuniones Domingos 17.30 horas en Saavedra 2045 Venado Tuerto Ver TV La nueva imagen de Venado y la región Somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Diego de Alvear En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi Ver TV La nueva imagen de Venado y la región Llegó a Venado Tuerto La máxima velocidad de 5 gigas en Internet Venado Visión la tiene Flash Venado Visión Avenida K6245 Teléfono 03462 421 620 421 602 Prevengamos la segunda ola Usemos mascarilla correctamente Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados Respetemos la distancia social y lavemonos las manos con frecuencia Santa Fe Provincia La iglesia La iglesia La iglesia La iglesia ¡Gracias por ver el video! Contegidas para una cobertura nacional e internacional. Encofib, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Estamos trabajando en toda la provincia. Ruta 39 entre Gobernador Crespo y San Cristóbal. Circunvalación de Villa Constitución. Repavimentación de la Ruta 28 entre Villa Cañas y Ruta 8. Santa Fe Provincia. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país. En cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. La escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. Te esperamos. Faga. Sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga. La Valle 1913. Telefono 1541 7558. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. JAFEP. Línea Española al Agua. WEG. Pinturas para la industria. ANCLAFEX. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462 6842 50 51 52 y 54. E-mail industrialcoatings arroba powerbt punto com punto ar. Luis Bercesio. Papelera. Papeles, bolsas y cintas para regalos. Envases descartables. Etiquetadoras. Polietileno en general. Todo para el embalaje. Chacabuco 1649. Teléfono 03462 426 318. Venado Tuerto. Luis Bercesio. Papelera. Nor, ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar, para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. Nor, en Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. Nor, 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. Nor, líder en productos para salud. Teléfono 03462 429 300. Bien, ya estamos de nuevo. La historia mima de los tiempos, por último, la Biblia, es contundente. Este, marca, marca, marca lugares, geográfico, nombra pueblos, nombres de personas, regiones, civilizaciones, pueblos, etnias. Todo siguiendo una armonía fantástica y sobrenatural, dando y caminando la Biblia paralelo a la geografía del mundo y a la historia del mundo. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús estaba el Imperio Romano. El Imperio Romano existió. Entonces, es contundente cómo se nota la veracidad de la Biblia. Quiero enfocarla ahora, ya lo enfoqué desde el punto de vista histórico. Quiero enfocarlo desde el punto de vista de la Biblia y la ciencia. Si usted sabe que en un tiempo, allá por el año 1640, se moría la gente, las mujeres posparto. Un doctor llamado, un doctor australiano, observó que estas mujeres se morían posmuerte y todas con un mismo problema. Se morían de fiebre. Este hombre leyó la Biblia allí en Levíticos, capítulo 15, versículo 13 de la Biblia, la palabra de Dios, donde dice Cuando se hubiera limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará siete días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua corriente y será limpio. Usted sabe que esta verdad contundente que este doctor leyó en la Biblia sirvió para que de ese momento en adelante se morían una cada seis personas. Y de ese momento en adelante empezaron los médicos a lavarse las manos con agua pura, con agua limpia y bajó la muerte de cada 84 personas, se morían dos solamente. Es decir, esto se vio reflejado cuando se creó el microscopio, allá en el año 1800 aproximadamente, comprobaron el acierto de este médico al leer la Biblia. Escuchen bien lo que les voy a decir, miren, antes que se descubriera que en el centro de la tierra había fuego, ya la Biblia lo había dicho hace cuatro mil años atrás. Yo voy a leer en el libro de Job, en el libro de Job, capítulo 28, versículo 5, dice De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Fíjese qué tremendo que hace cuatro mil quinientos años la Biblia ya decía lo que el hombre descubrió hace doscientos años. Qué contundencia, qué veracidad digna de ser creída, ¿cierto? Que a donde quiero llevarlo es que la palabra de Dios no son filosofías huecas, vanidades, pensamientos de hombre, sino que son los pensamientos de Dios reflejados sobre un papel. Mire, antes que se descubriera que la tierra no estaba sustentada ni sobre la plataforma de nada, ya en Job 26.7 dice la escritura y las nubes se rompen debajo de ellas y encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Mira qué tremendo. Antes que la ciencia descubriera el peso del viento, que lo descubrió así Torricelli, descubrió el barómetro en 1684, ya la Biblia estaba escrita allí en 28.25 de Job, 28.25 de Job, la Biblia dice y ve cuánto hay bajo los cielos al dar peso al viento. Fíjese cómo Job hace cuatro mil, cinco mil años atrás ya sabía que el viento tenía un peso. No es que él lo sabía, que estaba siendo inspirado. Llegaba la sabiduría de Dios para que el hombre escribiera cosas que miles años después recién el hombre las descubriría. Antes que se descubriera que la tierra era redonda por Galileo Galilei, ya en Isaías capítulo 40 versículo 22 habla del círculo de la tierra. Antes que la ciencia diera precisión de dónde provenía el agua del cielo, ya Job lo decía en Job capítulo 36 versículo 27 y 28. Y dice así, Él atae las gotas de las aguas al transformar el vapor en lluvia, la cual destila las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Y Job 37, 5 dice así, Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve, dice, desciende a la tierra, y también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Cinco mil años atrás, ya la Biblia hablaba de dónde venía el agua que cae del cielo. El hombre tardó tantos años en poder descubrirla. Antes que la ciencia descubriera la ley de la gravedad por Newton, ya la Biblia lo enseñaba hace más de cuatro mil años atrás, así en Job 26, 7, donde dice la escritura, Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Usted sabe que en los escritos antiguos se decía que la tierra estaba arriba de una plataforma, que la sostenían cuatro elefantes gigantes, que había un montón de cosas. Sin embargo, la Biblia dice que Dios colgó la tierra del universo y adorna el cielo con las estrellas. Dios es maravilloso. Bendito sea su nombre. Mire, en el Génesis, primer libro de la Biblia, se describe el orden de la creación por Morseis. Escúchenme bien, por favor, esto. En el día primero, Dios creó la luz. En el día segundo, el firmamento. En el día tercero, la tierra seca y el mar. En el día cuarto, el sol, las estrellas y la luna. En el día cinco, los peces y las aves. Y en el día seis, creó los animales del campo y creó al hombre. Ahora acá hay algo bien interesante que observemos. Dice la Escritura que en el día primero Dios creó la luz. Y en el día cuatro, creó el sol. ¿De dónde salió la luz? Mire qué tremendo es esto. ¿Qué luz creó Dios? Los científicos creían que esta luz siempre tuvieron muchos años para descubrir qué era la luz. Si en verdad era un fluir de electrodos o un fluir de energía. Pero al llegar al siglo XX, se descubre que se conoce como el aspecto electromagnético. Escuche bien esto. Es una capa de... Se hizo esta luz bajo la capa de la atmósfera de la Tierra. Y este aspecto electromagnético irradia ondas auditivas para que nosotros podamos comunicarnos. Usted sabe que el único lugar del universo donde se puede comunicar personas es aquí en la Tierra. Es por este aspecto electromagnético que permite ondas auditivas para que nosotros podamos comunicarnos, para escuchar los ruidos. Usted sabe que cuando el hombre ha mandado cohetes al universo, siempre han llevado equipos especiales para poder escucharse. Qué tremendo que es lo que la Biblia, la sabiduría de Dios escrita sobre un papel revelando esos misterios para que nosotros los hombres podamos descubrirlos. Cuando el hombre a través de la ciencia tardó tantos años en descubrirlo, aquí leyendo la palabra de Dios nos podemos dar cuenta que Dios nos quiere decir todas las cosas que nosotros queramos saber. Cuando en todo el espacio fuera del planeta no viajan las ondas del sonido. Este aspecto electromagnético es lo que Dios puso para cuando Dios preparó el mundo para poner al hombre sobre la Tierra. Lo preparó poniéndole al sol, por ejemplo, a una distancia para que el hombre tuviese calor pero que no lo quemara. Lo puso al sol a tal distancia para que le pueda dar luz a la Tierra. hizo la luna, hizo las estrellas, todo de una forma tan perfecta como para que el hombre no pueda negar que no existe Dios y que Dios nos está revelando para que el hombre pueda entender los misterios de Dios. La comunicación, las ondas auditivas, el sonido, es algo tan importante que usted debe saber de dónde proviene. La ciencia comprueba también que el hombre no hubiese podido vivir si Dios no hubiese creado las plantas, por ejemplo. Porque las plantas son las que suministran el oxígeno que necesita el hombre. No se olvide que dice la Biblia que la vida de la carne en la sangre está. la sangre es lo que da la vida al hombre y la sangre necesita ser oxigenada para destruirla por todo el cuerpo para que los órganos sean oxigenados. Si las plantas no existieran, el hombre no tendría oxígeno y no podría vivir. Fíjese cómo está todo hecho perfecto para que podamos entender porque muchas veces pensamos que las plantas están para adornar al mundo. Las plantas están para darnos oxígeno, el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. Ahora, el oxígeno lo suministra solo el 28% de las plantas terrestres. Lo demás, el otro porcentaje, lo irradian las plantas, las algas marinas. Y eso se llama la fitoplancton. Fitoplancton se llama el oxígeno que distribuyen las algas marinas para darle oxígeno al planeta Tierra para que el hombre, la creación de Dios, pueda vivir. No es un TikTok, no es una explosión de evolución que el hombre se encontró con todo servido. Hay un diseñador, hay un creador, se llama Dios, que hizo el mundo y toda la creación con una perfección sobrenatural y admirable para que el que tenga oído oiga lo que la palabra de Dios le está diciendo. Porque no hay más sordo que el que no quiere escuchar ni más ciego que el que no quiere ver. Es evidente la presencia de un Dios supremo, de un Dios creador que hizo la tierra, que hizo los cielos, que hizo al hombre, a su imagen y semejanza y lo dotó y lo puso para que el hombre pudiese vivir sobre esta tierra. Ahora, a su vez, las plantas, si no hubiesen existido, si Dios no hubiese creado el agua y si Dios no hubiese creado el sol, ¿me está escuchando? Las plantas que Dios creó para que den oxígeno no podrían vivir si Dios no hubiese creado el agua y si Dios no hubiese creado el sol. ¿Por qué? Para llegar, para que las plantas puedan dar el proceso de la fotosíntesis. tan indispensables para el oxígeno. ¿Qué es la fotosíntesis? Transforma la energía de los rayos solares en energía química. Los rayos del sol pegan y golpean con las hojas las plantas donde están dentro de ellas la clorofila, que es la sangre de las plantas. Es esa sustancia verde que tienen las plantas. Ahora bien, esa clorofila es la sangre que tienen y es la energía solar rompe las moléculas del agua de las hojas liberando de esa manera el oxígeno con el cual respiramos. Es una construcción de ingeniería. Solamente puede existir esa inteligencia en un Dios sabio, en un Dios sobrenatural, en un Dios tremendo que hizo todas las cosas con el poder de su palabra. La gran pregunta ¿Quién le dijo a Moisés hace 4.500 años de atrás de esta sabiduría de ingeniería que Dios le dictó en su mente para que él escribiera sobre un papel? Una vez más digo la Biblia es la palabra de Dios. Termino con esto sobre la Biblia y la ciencia y es la increíble correlación que existe entre el alma y el cuerpo físico es decir el Soma. ¿Por qué digo esto? Salomón escribe así en Proverbios 15.30 y me gustaría leérselos fíjese lo que dice cómo habla de la correlación entre este entre el alma y el cuerpo físico cómo producen muchas veces este enfermedades psicosomáticas personas que tienen problemas en el alma cómo pueden enfermar su cuerpo cómo hay una correlación tan estrecha no se olvide que somos un espíritu tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo ese alma tiene emociones tiene sentimientos tiene voluntad tiene libre albedrío tiene un intelecto este pero muchas veces los problemas que sufre el alma los trauma los problemas psicológicos psíquicos que afectan nuestra vida traen muchas veces consecuencias en nuestro cuerpo físico Salomón 3500 años atrás hablaba de esto fíjese la luz de los ojos alegrará el corazón y la buena nueva conforta los huesos muchas veces hay enfermedades que se producen por problemas psicomáticos y que enferman los huesos eso ya decía la Biblia la palabra de Dios ahora quiero hablar quiero hablar también un poco quiero hablar un poco también de esas problemas de almas de sentimiento de emociones que produce el nerviosismo que produce el estrés que produce el vértigo que produce la ansiedad el pánico los afanes de la vida problemas de neurosis en un mundo acelerado donde vivimos y que produce no solamente problemas en los huesos sino problemas infartos cerebrales problemas del corazón problemas gastrointestinales problemas de gastritis este insomnio cefaleas sobresaltos incertidumbres temores miedos ansiedades este y todo eso son problemas que a veces ocurren por el problema del alma terminando con ese problema entro rápidamente a la genética y la biblia esto es esto es esto es tremendo usted le va a impactar estas verdades que usted va a escuchar donde tengo argumentos firmes para para que entre todos podamos darnos cuenta de que la biblia no es una filosofía humana sino que es la verdadera la dulce y la bendita palabra de dios contundente fíjese lo que es la genética mire en 1860 Gregorio Mende termina el proyecto del genoma humano que es el genoma humano es el proyecto más grande de la historia donde se puede descubrir el ADN es el mapa genético con la información de nuestra vida y con la información de nuestro ser para reproducir a un ser humano lo más asombroso que hace 4.500 años hasta la biblia ya daba la información de la genética es algo extraordinario mire en Génesis capítulo 1 versículo 11 y versículo 12 Moisés escribe 1.11.12 y dice así después después dijo Dios produzca la tierra hierba verde hierba que dé semilla árbol de fruto que dé fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra verso 12 y produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género según su genética es asombroso y es maravilloso la contundencia la veracidad y la perfección y el acierto tremendo que es la verdad de Dios sobre un papel escuche por favor Moisés por voluntad de Dios hace esto hace 4.500 años para ejemplificarlo le voy a dar un ejemplo mire para echarle más luz al mensaje dice produzca la tierra una planta vamos a suponer que esa planta sea la uva la planta de la vid planta que dé fruto cuya semilla tuviera un software que tuviera un código de información para que esa semilla luego de ser sembrada no dé zapallos ni dé papas ni dé acelga ni camotes sino que solamente puede dar uvas según su género según la información mire cuando se siembra una semilla la semilla tiene un orden genético dentro dentro de ella un mapa informativo en el cual no puede dar si es uva la semilla no puede dar naranja ni zapallos solamente va a dar uvas ahora cuando usted por ejemplo hable una naranja la parte por el medio usted se va a encontrar con la semilla si usted parte esa semilla al medio se va a encontrar que esa semilla tiene un mapa genético tiene una naturaleza puede dar muchas clases de naranja pero siempre siempre naranja ¿por qué? porque su naturaleza porque según su género y porque según su genética puede tener muchas variedades pero siempre dará la mucha fruta porque la semilla se adelanta al fruto porque la semilla tiene un orden un mapa genético que lo ordena ser la semilla que tiene que ser por ejemplo si abrimos cualquier fruta nos vamos a encontrar con la semilla con un software adentro con un mapa genético que le está indicando qué es lo que va a ser el fruto puede ser distinto fruto distintas formas distintas variedades pero siempre el mismo fruto esta genética también le traen de alguna manera parecida los animales o también los seres humanos por ejemplo el semen es el líquido producido dentro de las glándulas genitales ya estoy terminando masculina compuesto por el esperma donde están los espermatozoides esa palabra espermatozoide en el hebreo es sera con zeta es el linaje o descendencia o herencia de los seres humanos ligadas a las leyes de reproducción por ejemplo el mono está capacitado con un esperma para que cuando se aparezca con la mona no salga un caballo ni un burro ni un canario va a salir un mono solamente ¿por qué? porque según su genética y según su naturaleza puede haber distintas clases de mono pero siempre distintas variedades pero siempre una misma especie los perros los mismos tienen grandes variedades pero siempre una misma especie siempre serán caninos los caballos los mismos hay un montón de razas pero siempre serán equinos cuando han cruzado un caballo con una burra nace una mula pero esa mula es improductiva es híbrida no puede reproducirse todo esto ya termino todo esto da por tierra la teoría de la evolución de Carlos Darwin la que le enseñan muchas veces en los colegios a los chicos que nosotros venimos de una evolución del mono y eso es una mentira contundente a veces se esquiva las verdades de Dios Dios creó al hombre y lo hizo a imagen y semejanza no hay mutación en el mono nunca se pudo comprobar lo que se tiene que saber es la verdad que estamos hablando en estas conferencias todo hombre y toda mujer nace de un Dios creador vamos a dejar este tema porque continúa este tema para la próxima semana donde vamos a encontrar verdades contundentes que nos seguirán asegurando y demostrándonos que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra que usted y yo necesitamos para tener una vida feliz una vida tomando de la mano de Dios muchas veces nacemos nos inculca una religión y vivimos toda la vida con esa religión este y vivimos lejos de Dios sin fe y sin esperanza la religión no es lo que necesitan los pueblos ni la familia ni los hogares lo que necesita la gente es tener una relación con el Dios de los cielos con el Dios que te creó que te ama y que te quiere bendecir permítame hacer una oración así damos por finalizado esta conferencia Padre en el nombre del Señor Jesucristo te doy muchas gracias porque tú nos permites invocar tu nombre santo bendito maravilloso y glorioso gracias por tu palabra por la Biblia que es la palabra de Dios que es la que bendice los corazones la que transforma las vidas la que sana los cuerpos la que liberta las mentes la que restaura los hogares los que bendice la que prospera lo que nos hace alcanzar las verdades que tú nos quieres dar para que seamos bendecidos y para que seamos mudados Señor en una nueva vida una mejor calidad de vida Señor yo te pido por cada hogar de Venado Tuerto y por todos los pueblos lugares del campo de la ciudad Señor los parajes por toda casa por cada hogar por cada familia donde lleguen las ondas televisivas Señor y las redes sociales para que tú traigas convicción de pecado y arrepentimiento para que las personas que escuchan estas palabras se puedan volver a ti de corazón y puedan reconocer que tú eres el Señor el creador de todas las cosas Señor y que tú pusiste un espíritu dentro nuestro y nos diste un alma y nos pusiste dentro de un cuerpo Señor para que pasemos por esta vida y podamos alcanzar la vida eterna tú nos redimiste tú nos salvaste tú nos limpiaste con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario Señor que cada una de las personas que están escuchando puedan reflexionar espiritualmente y volverse a ti de corazón tú tienes un plan Dios mío tú tienes un proceso un propósito un sueño para cumplir esos sueños rotos que quizás se han roto en tu vida ese matrimonio separado esa angustia ese dolor esa tristeza esa incertidumbre ese temor Dios lo puede sacar de tu corazón y darte una mejor caridad de vida que Dios te bendiga y que el amor de Dios la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes Dios les bendiga Tiempo de la Verdad Toda inquietud que formule los temas tratados realice su pregunta tomando contacto con nuestra producción a través de Facebook Pablo Víctor Cosevallos Tiempo de la Verdad teléfono 3462 590512 email tiempodelaverdad21 arroba gmail.com Días de reuniones domingos 17.30 horas en Saavedra 2045 Venado Tuerto Tiempo de la Verdad Tiempo de la Verdad Tiempo de la Verdad Tiempo de la Verdad Días de reuniones 10.30 horas 진 Green Maximiliano Commons Subtitulado Y